¡Muy buenas familia! Bienvenidos a mi canal, el canal del Dr. Alex Yáñez de la Cal. Ya sabéis que soy doctor en CAFIT y soy graduado en dietética y nutrición humana, además de tener máster sin progrado. Y hoy os vengo a dar una pequeña clase de docencia, aparte de la docencia universitaria que doy, pues por aquí, ojalá os pueda ser útil, ¿vale? Vamos a grano. Tal como dice el título, las mejores cremas del mercado, para mí, son de esta marca. Tenemos más de 10, pero os traigo mis 3 preferidas, como pueden ser otras muchas, a gustos colores, ¿vale? Aquí tenéis. Esta es la de cacahuete suave, por así decirlo. Esta es la de white praline y black praline. ¿Por qué para mí estas cremas son las mejores del mercado? Principalmente porque en una crema vamos a buscar ingredientes que no lleven e ingredientes que lleven para asomarnos la mejor calidad. A evitar que no tiene que llevar una crema de frutos secos, pues no va a llevar aceite de palma. Es un aceite, sabemos que tiene muchos prejuicios a nivel de sostenibilidad y nutricionalmente no es muy interesante, ¿vale? Entonces, hemos de evitar que lleve aceite de palma. Aquí hay muchas, muchas cremas, fijaos, llevan aceite de palma. Tampoco tiene que llevar aceite de girasol. Aceite de girasol sabemos que es un aceite que tiene alta cantidad de omega 6, proinflamatorio y que no es interesante. Y ahora, desde que retiraron el aceite de palma de algunas cremas, añade yo aceite de girasol como si esto ayudara. Y vale si es más sostenible, pero no es saludable. ¿Qué tiene que llevar? Pues puede llevar un aceite de coco virgen, es un muy buen aceite. Un aceite de oliva en el caso que sea más amargo, pero no se lo necesito añadir. Pero se le puede añadir porque tiene beneficios o ciertos aceites de semillas tipo lino, chía, que no se ve. Pero mejor aceite de coco virgen es una buena opción, aceite de oliva también será una buena opción. ¿Qué no tiene que llevar? No tiene que llevar ni maltitol, ni sorbitol, ni demás polialcohólicos. Sabemos que los polialcohólicos a partir de 10 a 15 gramos ya crean efectos disbióticos, de disbiosis intestinal. Y esta disbiosis intestinal lo que favorece es que laxemos, que tengamos gases y que no nos siente bien. Entonces que tengamos una crema sin azúcares, una crema de frutos secos, con un montón de polialcohólicos y con aceites de mala calidad, no es una buena crema. No es una crema basura y son el 90% de cremas en el mundo fitness o en el mundo dietético del 0% de azúcar y demás que nos encontramos. Petado de polialcohólicos o petado de aceites de mala calidad. Tampoco tenemos que aceptar en una crema que lleve azúcares o frutos añadidos. Los azúcares propios de frutos secos, oye, está bien, pero no quiere añadir azúcar añadido de forma directa, azúcar o fructosa en forma de zumos. No, porque esto nos va a favorecer a que sea una crema de mala calidad y que aumente el índice glucémico y que no sea una crema saludable. También es importante de que a la hora de poner un emulgente sea goma guar, goma chantana, goma láviga, pero que no sea carragenatos. Los carragenatos es un emulgente que haya demostrado provocar a largo plazo úlceras digestivas y demás. No es una opción de emulgente correcta, evitar un escarragenato. Y como dulcolante, pues podemos optar con los dulcolantes como la stevia, que es difícil porque eso tiene un sabor amargo complicado. O si no, la sucralosa, en cantidad correcta, la sucralosa es una muy buena opción de dulcolante para procurar ciertas cremas. Si queremos una crema que no sea con frutos secos, sea con algo más, ¿eh? Pero evitemos hacer sofamos, evitemos sacalinas, ciclamatos, que no son nada interesantes, ¿vale? Después, ¿qué cosas hemos de buscar y de intentar tener? Pues, cuanto más fruto seco tenga, mejor. En el caso de estas cremas, por ejemplo, esta, que es de sabor, que es más complicado, una de frutos secos puro y duro, que está simplemente 100% crema en el cagüete. Porque esta tiene 80% frutos secos. Cuanto más porcentaje tenga, mejor. No estemos comprando una crema de frutos secos sin frutos secos. O con 10%, 20% frutos secos, no. A partir de 80%, 75%, mínimo. En este caso lleva leche de esnatán polvo. Es una manera de que sea cremosa la crema y que aumentemos el aporte de proteína y tenga un sabor dulce, ¿no? Sin aportar azúcar eso o frutos añadidos. Y también algo muy importante, aparte de la leche de esnatada, que es una manera de aumentar la proteína y además mejorar la composición de aminoácidos, ya que es una proteína completa. Y de mejorar la textura. Una manera, una cosa que hemos de buscar en las cremas es que tenga pocos ingredientes. Si es una crema de frutos secos, pues un ingrediente. Si es una crema con sabor, pues, como os decía aquí, por ejemplo, esta tiene avellana, leche desnatada, el aroma, sal y el olor de olorante. Esta, completamente igual. Avellana, leche desnatada, polvo, caca, un polvo de grasado, aroma de chugate, sal y sucralosa. Cuanto menos ingredientes, mejor. Que no tenga 200.000 ingredientes porque entonces ya nos denota que es una mala crema. Tienes muchos aditivos, tienes muchos... Es una manera de deciros que la crema es de mala calidad, ¿vale? Y obviamente sí podemos optar por un fruto seco de proximidad, como es en este caso. ¿Vale? Espero os haya sido útil, pero es que hay muchísimas cremas en el mercado que me dan rabia leer que son saludables porque son de todo menos saludables. O sea que si os ha sido útil, por favor, dejadlo en los comentarios. Dadle a me gusta, compartid y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros que es de gran apoyo esceneros en la comunidad. Un abrazo y hasta el domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!